Y justamente siguiendo este caso, tenemos la presencia en los estudios de Canal 7 del Dr. José Moscoso Cardoso, quien es presidente del Instituto de Familia del Colegio de Abogados de Jujuy. Doctor, buenas tardes. ¿Y qué nos puede decir sobre estas situaciones que acabamos de ver? Buenas tardes. Mira, primero hay unas cuestiones que derivan de una, creo yo, deficiencia social que estamos teniendo en el abordaje de la familia, en el acompañamiento. En este caso puntual, yo como le digo, no conozco específicamente cuáles son las cuestiones que lo hayan llevado a este hombre a tomar la decisión de atrincherarse, entre comillas, junto a sus hijos, por los datos, o por los pocos datos que uno puede tener, es un hombre que le lleva cierta... El doble. El doble de edad a la mamá de los chicos. No se dice tampoco qué edad tendrían los menores, si son nenas, si son varones, si convivían habitualmente con él y ahora está privado del contacto, o nunca convivió. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué esto desencadena en un acto que puede ser de locura o un acto de desesperación? Porque no entendemos a veces por qué un papá o una mamá puede tomar este tipo de actitudes o de conductas, porque no sabemos el trasfondo de esta familia en particular. Bien. Sí sabemos que lamentablemente hoy en la sociedad tenemos una intolerancia a cualquier tipo de conductas del otro, lo que me lleva a veces a tomar este tipo de decisiones, que lejos de beneficiarme a mí como mayor, también perdemos, o dejamos de tener en cuenta que son conductas que terminan afectando a los chicos. Así es. ¿Tienen muchos de estos casos ustedes? Lamentablemente sí. Se han proliferado, más que nada también parejas jóvenes que se han visto con una paternidad muy temprana, que gracias a Dios han respetado la vida, porque no han terminado llevando o terminando con la vida del niño antes de nacer. Pero claro, tenemos, como le digo, venimos acarreando ya desde hace muchos años esto de la intolerancia y de la falta de permanencia de valores que antes estaban en la sociedad. Respecto al otro, la conformación de la familia como la conocemos de nuestros abuelos. Digamos, hemos ido cambiando conductas o relativizando valores de cosas que estaban bien, que tendríamos que haberlas sostenido en la historia y en el tiempo. Porque no estaba mal que el papá salga a trabajar, que la mamá se encargue de los chicos. A ver, entendemos que el avance de la sociedad, de los medios de comunicación, de la independencia también por parte de la mujer, son valores que la sociedad ha ido receptando de manera favorable. Pero eso también tiene un contrasentido de que hemos ido atacando instituciones como es la familia dentro de una sociedad sin necesidad de hacerlo. Hemos ido socavando cuestiones que no tendrían que haber sido socavadas. Y que, veámoslo, de unos años acá, tenemos índices de analfabetismo que se han incrementado, suicidios infantiles, la proliferación de la violencia intrafamiliar, la inseguridad propia de las calles, que antes nos quejábamos, o veíamos, perdón, entre comillas, noticieros de Buenos Aires, ay, hijo juicio, eso no pasa, y ahora está pasando. Bien. Doctor, ¿dónde asisten a los niños fundamentalmente en estos casos? Bueno, a ver, si bien tenemos una normativa marco que genera una protección, yo diría, casi elemental para los menores de edad, las instituciones que nuclean la protección hacia ellos son la Dirección de Niños y Adolescentes y Familia, el Tribunal de Familia, la Defensoría de Menores, en realidad es lo que yo, justamente, me hicieron una nota el otro día y me preguntaban sobre cómo era la actividad estatal con respecto a esta protección del niño. Y yo, lamentablemente, les decía que desde mi punto de vista, no existe una política pública clara con respecto al respecto de los derechos de los niños. No veo acciones preventivas. ¿Y cuál es la prevención para que todo esto no pase? Existe y sí, desde mi punto de vista existe, que es la educación. La educación en valores, saber qué es el respeto, qué es la dignidad, qué es el honor, qué es lo bueno y lo malo. Después los chicos irán a la instrucción en la escuela y aprenderán cuál es la capital de las provincias, los límites geográficos y un montón de otras cuestiones, pero la educación viene de la casa. Si nosotros tenemos papás que no han sido educados, no podemos pretender niños educados. Y no podemos pretender que esos niños, que también les falta la educación, al momento en que sean padres, también sean educadores de sus hijos. Bien. Doctor, la última, porque veo que ya le están dando. Hay una señora que, por falta de medios, entrega a su hijo en la comisaría, argumentando que no tiene los medios suficientes para hacerse cargo de la bebé o el bebé. ¿Cómo se toma esto? Bueno, en principio, si está la decisión tomada por la mamá, leyendo a raíz de la decisión de la mamá, exige a la mamá que declare ante el registro civil de las personas, del estado y la capacidad de las personas, quién es el papá. Si no lo hace, queda con una sola afiliación esa criatura. Entonces, ese niño puede ser entregado, en este caso, lo hizo en una comisaría, a veces son abandonados en una plaza, a veces son entregados en una parroquia o en el mismo hospital de niños, son abandonados los niños. Y hoy nuestra legislación prevé el ingreso de manera casi inmediata a un régimen de adopción. Entonces, si esa mamá, que es un acto de amor, entiéndamoslo bien, que esta mamá haya entregado una criatura donde saben que lo van a cuidar, es un acto de amor. Un sacrificio enorme, porque naturalmente las personas, tanto varones como mujeres, tenemos y se crea este sentimiento a partir de que somos progenitores. Yo siempre hago la diferencia entre progenitor y papá, porque el progenitor es el proveedor de un gen. Papá es el que lo cría, el que hace sacrificio, el que está ahí cuando hay enfermedades, llanto, fiebre, el que está saltando con él al lado de la pelota cuando la patea por primera vez. Entonces, entendámoslo, si esta mujer ha tomado la decisión de entregar, creo yo, el regalo más grande que le puede dar la vida, y lo ha hecho conscientemente de que no puede ella brindarle lo que esa persona merece, personita, tenemos hoy un sistema y puede ingresar en un hogar de tránsito hasta que un juez determine que va a salir en guarda preadoptiva y después un juez determinar qué familia puede acoger a esa criatura y brindarle lo que esta mamá, que es la familia de origen que llamamos nosotros, no estaría en condiciones de hacerlo. Doctor, le agradecemos mucho su presencia y todos sus conceptos. Gracias por estar. Bueno, aprovecho yo para invitarlos a la caravana por la familia y por las personas por nacer, porque estamos inmersos en un debate que desde mi punto de vista, y creo que yo de la mayoría de los argentinos, no tendría ni siquiera que debatirse a ver qué vida vale más. Nosotros luchamos para que tanto la vida del bebé y la mamá sean respetados y no tener que elegir una sobre otra. Independientemente de por qué haya terminado en un embarazo, el inocente no puede ser privado del derecho elemental de la vida. Así que le agradezco a ustedes la invitación. Y bueno, cuando... ¿Y la marcha cuando es? Perdón, el 25 en lo que llamamos parque cerrado. Perfecto. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias. Así teníamos los conceptos del doctor Moscoso Cardoso.